Mi amor, quítate los zapatos. Ah, perdón, es que no, es que a mí no me gusta andar casi chuña. No me gusta andar chuña. ¿Chuña? No, no me gusta andar chuña, o sea, descalzo pues. No, mi amor, pero no, quítaselos porque me estás ensuciando mi tardidito. ¿En serio? ¿Quieres que me los quite? Claro, mi amor, quítatelos. ¿Los zapatos? Los zapatos. ¿Segura? Sí. No hay problema, yo me los quito. Sí. Love you, mi amor. Love you too. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. Ay, mi amor. No morí. Tienes pelitos, ¿verdad? Los dos. Pero no, 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 no se tenga así un suavecito. Una pelito. No, 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 no. ¿Qué pasa, mi amor, que una alergia? Una tan chula. Creo que el aire, creo que el aire está como... Dele molar. Sí, yo siento como que... Huele como raro. Como a cascajo de ratón, como se ha muerto algún ratón Y eso, pero no, tranquilo No, es que tengo alergia Tengo alergia Sí, mi amor Mi amor, si quieres la próxima la regalo No presto barba, mi amor ¿Qué? Mi amor ¿Qué? Ya, bueno, momentico ¿Dónde va? Momentico No, ahí, ahí, a traerme una cosita ¿Ahí? Momentico, sí Espérenme Este tipo huele asqueroso Huele tan asqueroso que hasta las ganas de poposear me dieron Bueno, ya sabía que no tenía que quitarme los zapatos Bueno, madre, si me apestan estas patas Puro cascajo de ratón Pero, no creo que sea el tujo a pata que le está No tiene ni resura dura Y sí que le apestan los hogar Juega más cerca Ni modo Ya, ya ¿No sientes que debería traer como un ambientador o algo porque es el aire, es el aire que está malo? No, pero no importa, sube, tú lees. No, mejor con la manito abajo, mi amor, ya. Mi amor, ¿me prestas el baño? Sí, mi amor. Ahorita vengo. Corazo madre toda peluda y le apestan los sobajos. Si ganas de mierda me dieron a mí, este creo que es el baño. Este tipo tiene una pecueca. Uy, esa pecueca le huele a queso rancio, revuelto con frioles vencidos, esas patas le huelen a... Uy no, esa boca, esa boca le huele a pedo, esa boca parece que tirara pedos por esa boca. Dios mío. Esta de más que le apesta, los sobajos le apesta el alma también. Yo que pensaba que la mujer es bomboncito así. Ni por tan bueno que tiene ese trasero. Que tufa, puro cascajo de ratón, pura cañeña. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gracias!